hola familia hoy les traigo un vídeo que espero les ayude especialmente aquellos que quieren abrir una meta venture una meta aventura su negocio dentro de hablan vamos a hablar de cómo crear un logo usando un bot un server un discord el mid journey tal vez algunos de ustedes ya escucharon de esto es un programa de inteligencia artificial en lo que llaman el ai que uno le puede dar con un comando escribir algo y decirle hazme esta imagen para los que no están atentos es todo esto lo que todo lo que es de la inteligencia artificial está pegando muchísimo en los últimos seis meses y la verdad creo que esto está cambiando mucho el mundo muchos dicen que ya no habrá necesidad de diseñadores o de ciertas profesiones como contadores abogados está interesante todo esto no soy un experto en esto familia pero espero que esto les ayude para que se pongan a ver más vídeos de personas que realmente se dedican a hacer vídeos de cómo usar el mid journey y como siempre en la descripción del vídeo les voy a poner el link para el servidor si realmente quieren aprender vean otros vídeos porque la verdad no soy bueno para esto apenas hice muy muy poco pero en fin este es un logo les voy a explicar cómo hice este logo y después vamos a hacer otro ejemplo espero que este vídeo no sea muy largo pero vamos a ver no sé si en este vídeo hable de la aplicación de la solicitud para nuestra meta venture dependiendo cuánto me tarde con esto como algunos de ustedes saben tengo un camión y quiero hacer mi negocio de transporte y miren qué bonito está este son los colores de mi de mi explorador el camión en que tengo en la plan es azul así es que tenía que buscar un camión amarillo rojo o en el futuro cuando le podamos poner los lo que llamamos los skins podamos cambiarle cómo se ve el camión ponerlo más o menos así este camión citó no me costó nada nada más que mi tiempo este logo si se puede decir lo único que tenía que hacer es buscar a alguien y pagar a alguien o si alguien me ama mucho me quiere mucho hacer que me pongan aquí el nombre de mi empresa de mi negocio aquí y aquí pero dígame que si no se ve como si alguien a un profesional hizo esto verdad vamos a ver cómo podemos hacer esto y bueno vamos a hablar de esto aquí este es el el server me journey son muchas muchas cosas que pueden hacer pero vamos a hablar rapidito del logo estoy ahorita con la membresía para que pueda dar hacer muchos ejemplos para que pueda crear muchas imágenes cuando se mis mis imágenes gratis que creo que son 35 30 35 no hubiese pedido haber hecho el vídeo así es que les pido que que me ayuden a dejando un like porque tuve que que pagar a la membresía para poder hacer este vídeo como empecé con esto simplemente se le da un comando aquí y se le pone la rayita esta que está inclinada hacia la derecha y se le pone imagen como pueden ver acá selecciona acá y ya empiezo a escribir mi comando bien lo que vamos a hacer ahorita también vamos a usar el el doctor de google para los que no saben inglés para que puedan escribir más o menos algo así y se los traduzca y ya lo puedan poner aquí y miren lo que puse fue lo siguiente un logo realístico aquí con un camión de 18 ruedas aquí se le llaman en eeuu le decimos un camión de 18 ruedas de color rojo y amarillo en la autopista con una imagen comercial fue lo que le puse y esto fue lo que me dio vamos a ver ah no me adelanté perdón quiero quiero que vengan acá mil disculpas porque así fue como empecé con esto porque pueden irle cambiando las palabras y va generando diferentes imágenes le puse primero logo minimalístico o sea que no está tan complicado con un camión de 18 ruedas de color rojo y amarillo y una imagen comercial y esto fue lo primero que me dio dije bueno esto se ven así medios chistosos ese ve un poquito mejor pero quiero lo quiero real verdad es para un logo en un negocio después le cambié de mínimo minimalistic a le puse realistic que es un logo realístico con los colores amarillos y con un camión de 18 ruedas en autopista con una imagen comercial y ya me dio estos cuatro resultados estos si ven aquí tiene un 1 2 3 4 este es el 1 2 3 4 y quiere decir upgrade creo que lo que lo que significa que quiero mejorar la imagen entonces lo que le puse aquí que quería mejorar la imagen número 3 luego la b es de versión que me de diferentes versiones le di dos comandos más que me mejore la versión número 3 y de esta misma imagen o que me mejore la imagen la número 3 y después que me de otra versión de la número 3 bueno hice esto y me regreso después aquí esto ya me dio unas de esta imagen la número 3 las hice un poquito mejores con más definición y ya lo que puse seleccioné una creo y me salió esta fue la que me creo que fue esta no no cuántas cositas tienen o no esta fue la versión 3 o no esta fue la versión 3 me dio la versión 3 y esta fue me que me gustó le puse el corazoncito y después cuando le dije que me diera a que mejorara el número 3 me dio estas versiones otra vez no hice nada y creo que seleccioné una y así le fui cambiando diferente después creo que le puse que me diera más variaciones que luego tiene una redención beta entonces ahí le fui apretando ese también me gustó como pueden ver aquí está aquí esto se ve medio chistoso de acá no había dado cuenta pero creo la que escogí que esto fue al principio del vídeo creo que fue esta sí verdad vamos a ver las diferencias ok aquí ya no se ve tan mal aquí tienen el escape este aquí está la ventanita del conductor y aquí como que se ve no se ve tan bien no me he dado cuenta de eso así es cada vez que pedimos una variación nos mueve que cambia algo diferente pero muy muy fácil ok de hacer esto ahora digamos que quiero hacer un un logo de que será que lo que viene o los circuitos verdad entonces vámonos aquí al google translate y vamos a ver si podemos hacer esto que familia aquí está la imagen un poquito más larga más grande vamos a ver aquí ya tengo el google translate y que le podemos poner vamos a ponerle esto familia un logo realístico de un circuito de carreras entre las montañas de las autopistas vamos a poner ese ejemplo si alguno de ustedes a mandaron su solicitud y aquí ya no los tradujo el realistic logo o racing circuit between the mountains commercial image le copiamos acá nos regresamos al mid journey y aquí una vez más le ponen esta rayita que está inclinada este es para el prompt ya seleccionamos aquí image vamos a copiar esto y vamos a ver que nos da ok y recuerden familia ahorita voy a hacer esto también en el server del mid journey para que vean donde tienen que hacerlo porque solamente van a poder hacer esto con 30 que 30 35 veces algo así tal vez les convenga una vez que ya si les gustó algo hacer otra cuenta de un otro correo electrónico para que hagan otra cuenta con mi journey en o hagan otra cuenta con el disco para que puedan usar esto en mi journey otras 30 veces más ahorita yo estoy dentro del pod pero tenemos que hacerlo en ustedes van a tener que hacerlo si no pagan aquí donde dice nubis aquí son tienen que venirse a ver a que les den sus imágenes gratis pero realmente hay muchas cosas por hacer ok familia simplemente vean como lo que escriben y todo está todo muy muy bonito así es que se los recomiendo regresamos a ver si ya terminó esta cosa y esto fue lo que me dio algo así que tal entonces lo que puedo hacer digamos que cual este vamos a ver este el número 2 vamos a que nos den más versiones del número 2 la aprieto al B2 y el chiste es que tienen que jugar con eso tienen que que darles diferentes palabras ok recuerden esto solamente será para un logo y saben lo que me faltó los autos tal creo que no aquí no me dio autos o si entonces vamos a poner la palabra autos con autos y creo que hace también en inglés un circuito o una pista de carrera se llama racetrack entonces vamos a cambiarle algo ah mira aquí ya tienen un un carrito aquí y aquí por ejemplo les dije les dije si contratan a alguien que sepa del photoshop o como cambiar las letras aquí pueden ponerle el nombre de su circuito bueno vamos a hacer otra cosa vamos a poner un logo de un de un pista de carreras vamos a cambiar la palabra pista de y aquí vieron puso racetrack ok vamos a copiarla aquí nos regresamos al mid journey otra vez la rayita me da el image prompt copiamos y vamos a ver la diferencia y en lo que estamos en eso nos regresamos aquí al server para que vean y aquí es donde van a poner su prompt pero miren todo lo que uno puede hacer esta es la misma persona que anda buscando su logo y vieron como fue mejorando un poquito más realístico ahora este es superhébre creo que lo que era este no sabía una persona normal y fue mejorando hasta que miren este este si se ve como de que un superhéroe ahí miren está triste este bueno ya creo que ya nos regresamos al bot oh miren miren ok ya está ya está más diferente como que todavía no bueno vamos a vamos a hacer esto voy a copiar esto control y vamos a poner el prompt copiamos y voy a poner aquí con carros with cars y vamos a ver que nos da vamos a ver a lo mejor esta idea entre las montañas no fue una buena idea porque se está enfocando más en las montañas vamos a quitarle eso y a ver que que nos da bueno ok que le puse con oh con un con carro ok vamos a ponerle para que se vea como carros vamos a ponerle con más de un carro vamos a ver control copiar espero que esto le está ayudando familia para que vean que lo que te tiene que hacer para ir mejorando el logo con con carros añadimos la S ahí perdón la S enter esto es lo que nos dio familia vamos a ver vamos a ver uh miren uh miren este ese si le puse con carros pero nada me puso uno ahorita lo vamos a poner con dos carros pero este este se ve mejor el número 4 vamos a hacer que nos dé nos dé más que mejore este logo el número 4 también cuando usan el programa que es gratis no les dan prioridades a ustedes le dan prioridades a los que están pagando así es que tomen eso en cuenta muchas veces se tarda esto pero miren aquí dice que está upscaling que están como mejorando la imagen número 4 y a esperar a ver que nos da bueno familia esto fue lo que hizo cuando mejoró la la versión de este logo miren aquí aquí está el mar aquí viene el carro este si está bonito este me gustó tal vez otros colores tenían ustedes que ponerle el mismo comando pero añadir los colores verdad muy muy bien vamos ahora a poner la versión 4 ya ver que nos da y vamos a ver que que nos sale y cual de los dos sería que tan diferente es bueno ya nos dio otras versiones este si no sé cual cual de los cuatro este me gusta este carrito como está como que se ve más que está corriendo este está como futurístico pero miren aquí las diferentes donde pueden poner el nombre de su circuito como son diferentes se ve diferente o este me gusta esto de acá la firma de ustedes verdad pero así es lo que lo que pueden hacer es cosa de que se metan empiezan a escribirle y por ejemplo si hacemos lo mismo como le digo esto lo tienen que hacer en el las salas si no van a pagar por este servicio aquí una vez que entren a este bot a este digo perdón a este server y ya les den acceso aquí donde dice noobies es donde se van a venir aquí a ver vio algo de carreras aquí unos carros miren miren esto un toyota blanco quien sabe qué con cyberpunk no pueden ponerle diferentes cosas vamos acá vamos a ver ahí me pasé le ponemos aquí donde tienen que ver donde dice nubies verdad igual lo que hicimos le ponemos aquí copiamos y voy a poner aquí con dos carros por el océano verdad es lo que le puse con dos carros fue específico con dos carros por el océano y vamos a ver qué nos da otra cosa familia como aquí hay otros jugadores bueno otros usuarios que están usando este servicio gratis su logo puede que se pierda así es que no lo dejen que se vaya y ahí viene vamos a ver lo diferente que nos dio que ya ya me lo dio vamos a ver vamos a ver miren qué diferente se ve el 3 creo que el 3 me está gustando pero el carro no me gusta me gusta pero miren ahí no me dio dos autos dos carros el número perdón estaba hablando del número 2 perdón este este no me gusta el auto como se ve aquí este se ve interesante este tiene los dos autos que le pedí pero luego no me gusta este tal vez vamos a ver el 4 que me dio otra versión del 4 ya me lo quitaron ok ya me lo dio verdad vamos a ver bueno se ve mucho como que de caricatura no me gustaron más los otros pero espero que esto les ayude un poquito para que les dé una idea de que que lo que tienen que ser el chiste es que tienen que usar diferentes palabras para crear esas imágenes una vez que ya tengan su diseño familia pues busquen alguien que les pueda editar aquí las letras y les ponga el nombre de su meta venture y bueno familia espero una vez más que este video les haya ayudado un poquito a entender lo del mid journey como hacer un logo para su meta venture así para que no le tengan que pagar a alguien tal vez hacen esto y le pagan a alguien para que les le haga unas últimas modificaciones pero por lo menos ya tendrán una mejor idea de lo que ustedes quieren verdad el jugador como se llama droopy cobra más o menos como 300 dólares 250 dólares por hacer un logo es muy bueno le salen sus logos están muy bonitos pero para muchos de nosotros pagar 200 300 dólares no sé es mucho 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 y si podemos hacer algo así algo simple sencillo si tenemos éxito le echamos ganas a nuestro negocio en Naplan y en el futuro ya tenemos buenos ingresos podemos tal vez en el futuro contratar a alguien para que nos cambie este logo o lo hacen las empresas lo hacen siempre cada cierto tiempo cambian la imagen de su logo creo que la Pepsi acaba de cambiar su logo así es que no no hay ningún problema con seguir cambiando el logo bueno familia me voy espero hacer otro video donde voy a hablar sobre las solicitudes de los negocios de las meta ventures no sé tal vez algunos de ustedes que han llenado sus solicitudes se han tardado en darles una respuesta los de Abraham han dicho que lo se tardan porque es un proceso muy manual pero tal vez podamos ayudarnos a nosotros al asegurarnos de llenar bien esta solicitud desde el principio para que no nos la rechacen o nos manden mensaje diciendo ah mira te faltó esto esto no está bien voy a tratar de hacer ese video para que puedan llenar bien esta solicitud entiendan bien todo el proceso porque hay ciertas cosas que tienen que hacer y así les puedan dar una respuesta lo más pronto posible bueno familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso lo más pronto lo más pronto lo más pronto ¡Gracias!